En la vida hay tantos senderos por caminar, ironía que al fin nos llevan al mismo lugar, a pesar de las diferencias que solemos buscar, respiramos el mismo aire, despertamos al mismo sol, nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor, nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor. Hay tanto tiempo que hemos perdido por discutir, diferencias que entre nosotros no deben existir, las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy, son colores de un iris, acordes de un mismo son, las palabras se hacen fronteras cuando no nacen del corazón, hablemos el mismo idioma y así las cosas irán mejor. Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por que luchar, hablemos el mismo idioma, que solo unidos se lograrán, hablemos el mismo idioma, que nunca es tarde para empezar, hablemos el mismo idioma, bajo la bandera de libertad. Si lo pensamos nosotros tenemos tanto en común, y nos conviene que el mundo nos oiga con una sola voz, es importante seguir adelante con fuerza y con fe, hemos nuevos caminos, en la unión hay un gran poder, orgullosos de ser latinos, no importa de donde, podemos vencer. Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por que luchar, hablemos el mismo idioma, que solo unidos se lograrán, hablemos el mismo idioma, que nunca es tarde para empezar, hablemos el mismo idioma, bajo la bandera de libertad. Hablemos el mismo idioma, que no existan las diferencias entre nosotros hispanos, Hablemos el mismo idioma, que no existan las diferencias entre nosotros hispanos, hablemos el mismo idioma, dámelo a mano, mi hermano. En esta vida hay que trabajar, para lograr lo que queremos alcanzar. Hablemos el mismo idioma, dámelo a mano, mi hermano. Las palabras se hacen fronteras, cuando no se habla del corazón, si tú ves. Hablemos el mismo idioma, dámelo a mano, mi hermano. ¡Gracias! Abremos el mismo idioma, dame la mano mi hermano No importa raza ni religión, somos hermanos en el corazón Abremos el mismo idioma, dame la mano mi hermano Pero que fuerza tenemos los bandidos, si nos mantenemos unidos Abremos el mismo idioma, dame la mano mi hermano Abremos el mismo idioma, dame la mano mi hermano